¿Quién de ustedes dos hace la primera pregunta? ¿Quién de los dos? Bueno, no sé, me da igual. ¿Tú quieres empezar? Te dejo elegir. ¿Qué tema? No, que preguntaba sobre tu vida y mi vida. Mira, tú sabes que yo conozco aquí a Gajetano hace mucho tiempo y yo no sabía que la vida nos iba a poner de compañeros de la vida, de camino, como dicen por ahí. ¿Qué tipo de camino? Bueno, el camino de la risa, que es bastante agradecido, ¿no? Gajetano me vio de pequeño porque mi familia vivía, eran vecinos, eran vecinos de la familia de Gajetano. Epa, era bebé, Amilcar, en serio. No digas eso. Bueno, tenías un año y pico. De hecho, él nos hacía reír a nosotros ya desde... Pero, o sea, que la cosa tuya de angelito fue en la vida real, ¿no? Desde muchachito, así de chiquitico, de niñito. Ni tan angelito. Bueno, ni tan angelito. ¿Tú sabes con qué nos hacía reír? ¿Con qué? ¿Con qué les hacía reír? Mira, nosotros, él vivía en la titorería enfrente a mi casa, su mamá, su papá, incluso su abuela. ¿Y eso era en dónde? En San Juan, en Capuchino. Sí, Capuchino. En Capuchino. En el usuario de Capuchino. Y prácticamente nosotros esperábamos el momento en que él estuviera solo porque lo dejaba, María Isabel lo dejaba arriba. Más, miren, estén pendientes de Amilcar. Nos lo dejaron en el mostrador. Y empezábamos a preguntar porque a él le gustaba. Mira, Amilcar, y cuéntame, ¿qué es lo que has visto tu mamá, tu papá ahí arriba? Y él le empezaba, pero no hablemos duro. Vengan para contarle. ¿Y qué edad tenías tú, Amilcar? Un año y medio. Ya estaba hablando dos años, dos años. Ya estaba comenzando a hablar fluido. Sí, sí. Ahí hay mucha, mucho cuento. Yo no me acuerdo, por supuesto. Lo que sí, nosotros nos reencontramos, pues yo tendría 18 años, por ahí. Sí, porque ellos después se mudaron de allí. Sí, exacto. Y a los 18 años, me lo conseguía todos los fines de semana. Mi papá se inventó un cuento. Mi papá se inventó un cuento de que él con un primo tenía un bote. Entonces él le decía a mi mamá que iba a pescar. Y se iba con el primo a este pueblito abajo en la salina, donde estaban todos los canarios. Se apoderaban de un restaurante desde las 8 de la mañana. ¿Cómo se llamaba? El Buchon. El Buchon. Y entonces, bueno, llegaron a comprarlo. Ya recuerdo. O sea, fue tanto el afán que llegaron a comprarle. Y Gaetano iba y nos reencontramos. Entonces, fíjate lo que es esa gente que tiene. Claro, yo conozco a Miguel, al papá hace muchos años también. Pero fíjate lo que es tener talento. Porque, claro, ya yo estaba en la televisión. ¿No lo dices por mí? No, lo estoy diciendo por ti, precisamente. Exactamente. Y Gaetano llegaba ahí y empezaba a contar chistes. Y entonces, claro, yo también me sabía unos chistes. Y yo, Gaetano hacía un chiste y yo hacía otro chiste. Y así estábamos ahora. Pero, claro, en esa época, Gaetano estaba haciendo otra cosa. Y uno nunca sabe. No, no, yo ni me imaginé. Y a la vuelta de unos años, mi sorpresa es que yo veo a Gaetano, encuéntame ese chiste. Y después lo veo en La Rochela. ¿Y qué hacías tú con eso, Gaetano? Mira, yo trabajé muchos años con... Primero fui visitador médico. Cuando entré en las ventas después, un amigo también mutuo me llamó. Me dijo, mira, si tú te entiendes con médico, entonces vamos a... Métete con nosotros que empezaron a importar Pierre Cardin. La línea Pierre Cardin de bolígrafo, que aquí eso era moda. Y entonces me dieron una maleta y me olvidé la visita, por supuesto. Porque ahí empezó a cambiar las cosas económicas. Lo que hacía era que pateabas la calle con un maletín. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 87, 88. Sí, sí, sí. Bueno, eso era un boom. O sea que cuando ustedes... Estabamos hablando, hacías esto cuando se hace el reencuentro en el buchón en La Salina. Sí, exactamente. Ya cuando Milker ya... Porque yo le perdí el rastro. O sea, estabas niño. Como 15 años. Pero a tu papá no, porque sí me lo encontraba. Claro, claro. Pero tú no eres mucho mayor que él. Sí, sí, mucho. Sí. Sí, él tenía dos años y ahí yo tenía... Digo. Él seco cero, él seco cero. Se mete como el otro en cámaras de hielo. Hay veces que lleva el hielo a la mano. No, yo no voy a decir mi edad. Seco cero, seco cero. Yo puedo decir la fecha de nacimiento, pero no es lo mismo. Es el 55. Ah, no. Tampoco es tanto. No, ¿verdad? Muchachos. Somos muchachos. Eres un muchacho, Gaetano. ¿Sí, no? Claro. Gracias a Dios. Claro. ¿Tú de qué año, amigo? No, yo soy el 6, 8. Bueno, y Gaetano tiene otra cosa. Gaetano es... O sea, a él le llegó... La pregunta sería esta, más o menos. A él le llegó la paternidad muy temprano y le llegó la fama muy tarde. ¿Cómo ha sobrevivido a eso? Bueno, en la televisión. Exacto. Tenía 38. Cuando yo entro... Cuéntame ese chiste que no fue precisamente... No fui a trabajar en televisión. Fui por las chicas que se mostraban ahí. Fui, como dicen los españoles, a por ellas. ¿Qué pasa, la modelo? Y entraba Gaetano, atrás de ellas. Ya me hace un chiste, ya me hace un chiste. Pero resulta que al productor le gustó un chiste de argentino que conté, casualmente, y como ahí estaban todos ubicados en eso, pues, o sea, tú vas a contar chistes de gallego, tú vas a contar chistes de gafo, que estaba el gafo Antonio, había un abogado que contaba chistes de abogado, Camión contaba chistes de loca, y a mí, desde que conté el primer chiste de argentino, Pepe Montesinos me dijo, no, mira, tráete chistes de argentino. Y de ahí me nombraron el che Gaetano. Pero lo increíble es que después uno te ve y tú tienes cara de argentino, Gaetano. Es que yo soy italiano mejorado, más no nací en Argentina. Los argentinos, a quien le duele, son italianos, pero no mejorados. Y bueno, me di cuenta que funcionaba lo del argentino. De hecho, cuando entro en la Rochela, casualmente, que yo entro en Rochela porque, o mejor dicho, me contratan en Rochela porque Hugo Carregal, a quien siempre nombro, y le agradezco muchísimo, me estaba viendo en un evento. Ese es argentino. Ese es argentino. Ese es el problema, que él tenía al productor comprado. Ya lo tenía ganado. Ya lo tenía ganado. Porque me ven en un evento que estamos haciendo, me recuerdo, se llamaba Humor y Amor. Era día de San Valentín. Y yo animaba el evento. Habían cuatro tríos de música romántica. Ajá, claro, claro. En el Hilton, o cuatro tríos, bueno, sí de música. Cuatro tríos en el Hilton, hay que aclararlo. Y de repente, en la mitad del show, me dicen, mira. No, pero está bien que aclare. En la mitad del show, me dice uno de los mesoneros, me dice, mira, el señor lo busca regal. Tenga aquella mesa, quiere que pase por allá. Me acerqué y me dijo, lo recuerdo clarito. Me dice, tú estás con nosotros, tú vas a la Rochela. Y le digo, sí, sí. Pero tú estás contratado. Le dije, si no lo sabes tú. No estás contratado. No. No, se está perdiendo. No, después del carnaval, pasa por la oficina que estás contratado. Y bingo. Exacto. Y ahí comenzó todo. Pero la pregunta no la ha respondido. ¿Cómo hace? La pregunta fue, llegaste temprano a la paternidad y tarde a la fama. Ah, sí, y tarde a la fama. O sea, porque comencé a los 38 años aquí en la televisión. ¿Y a la paternidad cuándo? 21. Ajá, dile. ¿A ti al revés, Artés? Sí, yo empecé a los 8 años a trabajar y yo tengo una bebita de apenas de 6 años. O sea, sobre todo lo opuesto a lo que fue. Esa es tu primera bebita. Sí. Y le he hecho muchos intentos, ¿viste? Se me parece que, bueno, esta fue la que, la que, pum, la boté de horror. Qué bueno. La primera pregunta no te boté. ¿Estás seguro que es tuya? Es que la nariz ancha que tiene esa niña. No, él sabe por qué se lo digo. Es que si la ven, es la cara de él. Es la cara de él. Y aunque ustedes no lo crean, es una niña bonita. Siendo la cara. Cuando, cuando nació María Fernanda, el doctor me dijo, no, la niña, la niña tiene 42 centímetros. Y digo, no, y si tiene más, me empiezo a preocupar, todo de él así pequeñita. Si no piensan el sospecha, viene la sospecha. Ahora, y en medio de eso, de la discapacidad, entonces, en tu caso, Gaetano, siempre estuviste haciendo humor. Porque te valía de los chistes para vender las medicinas. Para todo mi trabajo, para todo mi trabajo. Y en el caso de Amilcar, como tú decías, la cosa dramática, siempre fue muy serio, ¿no? Sí, y después... Solo ahora es que te has descubierto, pues, no sé si lo has descubierto ahora, pero solo ahora es que te has lanzado por la calle el humor de frente, ¿no? Bueno, por dos razones. La primera es visual. ¿Cómo es la razón visual? Claro, la razón visual es que, claro, yo era el niño más bonito que había entre la Patagonia y el sur de la Florida. Porque de ahí para arriba estaba Chile y Téple y hasta había otra gente. Entonces, claro, cuando yo me desarrollo, me miro al espejo y digo, a mí no me ha dado una protagonización más nunca en mi vida. ¿Qué pasaste del hijo de Dios al hijo de quién? Al hijo del jorobado de Notre Dame. Entonces dije, no, yo con esta cara lo que doy es risa. Lo que doy es risa. Entonces, claro, por ahí. Y por el otro lado yo me di cuenta que vivir siendo un hombre serio es muy complicado. ¿Por qué? Porque no se llega lejos. No se llega lejos. Pero tú te refieres a muchas cosas. Por ejemplo, las mujeres dicen que cuando se ríen ya la primera vez, ya uno tiene como el 60% del... Las mujeres son todas unas hipócritas. ¿Todas? La gran mayoría. Porque todas dicen, ay, a mí no me importa que sea bello. La verdad es que la belleza es que sea por dentro. Ay, que sea muy inteligente. Eso sí. Que me haga reír. Yo tengo todos esos requisitos. Que a mí no me llaman para nada. Tengo que hacer... Mira, César Miguel, tengo que hacer maromas como los que están en los semáforos. Ser más simpático que el carrizo. Pa, pa, para, para que me paren a... Mira, real de la cosa... ¿Y has tenido éxito con las mujeres, con los chistes? ¿Por qué? No, yo no soy casado, dale. ¿Has tenido éxito vendiendo con los chistes? Es que yo... Vendiendo el papel. El Pierre Cardano. El Pierre Cardano. Me imagino. Sí, sí. Y las medicinas. Pero es que... No era... Pero con las mujeres has tenido éxito. Sí, yo siempre lo digo. Cuando se ríen ya el 60% está 60, 70. Yo diría que más. Claro. Tú dijiste que no porque tiene todo... Pero tú sabes que es verdad. Sí, no, no. Claro, yo como soy soltero lo puedo decir tranquilo. Ahora, nosotros los feos... ¿Qué estás diciendo? Que Amilcar es un mentiroso. No, no, sino que como dijo, que no le resultaba hacer reír porque... Pues todas las misas dicen lo mismo. No es que sea inteligente y simpático y tal y nada. Ninguno nos para. Lo importante es lo que tenga por dentro. ¿Por dentro de qué? ¿Del banco? No, 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 no. Oye, que a mí me pasó todo lo contrario, Gaetano. Porque como yo fui un niño que estaba desde los 10 años en televisión, toda mi generación creció viéndome. Entonces, para mí era más fácil porque a mí me buscaban o me entraban a la conversación mucho más rápido porque yo trabajaba en televisión. Ahora, en el caso tuyo, Gaetano, ¿desde qué momento tú sabes que tienes gracia para los chistes? Porque en el caso de Amilcar, como se sabe, pues ya hay un talento histriónico de muy temprano, ¿no? Mira, joven no me fue muy bien porque ese triunfo... No, porque en el liceo los profesores están lejos de agradarle el gracioso de la clase. Ahí no me fue bien, me fue bien después. Sí, porque me causó problemas. ¿Tú sabes que Emilio Lovera dice que tú eres el mejor contador de chistes de toda América Latina? Lo certifico. Sí, sí, lo dice así. Pero además lo ha dicho en varias oportunidades y lo ha dicho así en público. Sí, sí, no, no, no. En este programa lo ha dicho varias veces. Cosa que le agradezco mucho y yo aprecio mucho a Emilio y siempre digo también que es, para mí, el humorista más profesional que tiene este país. La primera vez que yo trabajé... Hacía ante un público. Hacía ante un público. Yo dije, bueno, yo voy a agarrar mis mejores chistes. Voy a pegarlos así, tun, 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 tun. Y bueno, me haré 10 minutos, confiado. La primera vez que yo me monté, yo terminé los 10 minutos contados por mi reloj. O sea, que sí hice 10 minutos. Y a mí me pareció aquello eterno, que no terminaba. Y yo decía, pero la gente... Yo no me daba cuenta si la gente se estaba riendo o no, si les gustaba o no. Y yo salí de allí con un dolor en los músculos, como si hubiera jugado un partido de fútbol americano. O sea, me dolían los pies. La rigidez con que yo estaba frente al micrófono era tan tenso. No digo pilates, eso era quilates completo. Es una cosa terrible. Lo que pasa es que, claro, yo hablé de decir, bueno, yo me sentí tranquilo. Claro, recuerda que yo ya prácticamente estaba acostumbrado en tasca. Cuando me montó, ya me hablabas, ya estábamos hablando de 300 personas sentadas. Yo pensé que me iba... Y no, me sentí lo más normal del mundo. Para ti, ¿cuál es un buen chiste? Bueno, un buen chiste es cuando la gente, como lo dice aquí el maestro, no se espera el final. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Tú creas el ambiente y ellos creen, porque el chiste va por una cosa y le sales por una totalmente opuesta. Y ahí los desbarataste. O sea, ahí no se resiste nadie. ¿Cómo llegas tú a los chistes? Quiero decir, ¿cómo te haces tú de un repertorio? Bueno, yo pienso que así como hay arreglistas de música, de novela, yo creo que yo llegué porque me convencí de que para personalizar mis chistes. De ahí yo creo que es la gran diferencia. Cuando me dicen, no, es que tú lo cuentas muy bien. No, es que yo creo que cuando tú los personalizas y entiendes que si hay en el chiste de un gallego, tiene que estar el gallego y si lo sabes hacer, funciona más. Y si es un gallego, perdón, que está hablando con una loca y los dos personajes están allí, es el mismo chiste que siempre te han contado, pero nunca le has puesto personajes. ¿Cómo hacías, por ejemplo, cuando ibas a...? Porque es que me estoy tratando de imaginar la escena del médico que está en medio de su jornada diaria, fastidiado, y entonces le llega el visitador médico, que debe ser muy fastidioso para el médico, recibir al visitador médico, pero dice, ah, llegó el de los chistes, pero que el supervisor se quede afuera y el supervisor no entiende qué es lo que está pasando allí. ¿Cómo manejabas esa rutina? Y seguro entró antes que otros que iban también. Y llegó el de los chistes, pásalo primero. ¿Cómo manejabas eso? Doctor, aquí le traigo... Bueno, claro. Ponle tú el producto, ponle un producto cualquiera. Al principio, bueno, por decir algo, siempre había la retajila normal, por ejemplo, de Perebrón, llegar, doctor, con el supervisor aquí, Perebrón, Perebrón es oxolamina, usted sabe, doctor, que la oxolamina no inhibe el centro de oxígeno. O sea, pero ya va, le está diciendo algo, o sea, que no es más cara el cuadro clínico. Imagínate todo lo que había que decir para que... Doctor, por favor, recete esto, porque... Bueno, no, porque yo le estoy diciendo a usted que le va a funcionar. ¿Para qué sirve? El doctor sabe para qué sirve la oxolamina, de una. Cuando yo lograba ir solo y me decían, déjame el frasquito allí, cuando no iba con el supervisor, y entonces, bueno, empezaba... Por supuesto, había otro tema ya de conversación. Bueno, doctor, le agradezco de verdad, porque imagínese, yo sé que usted conoce todo esto, papá, papá. Y sin creer, empezaba una... Comenzaba una conversación. Al comenzar la conversación, siempre uno lo que tiene en mente... ¿Y entonces el primer chiste venía de la oxolamina? ¿A usted le pasó...? No, siempre, claro, nunca tenía relación con la medicina. Siempre uno trataba de ser simpático con un médico porque sabía que ese es el que te va a recetar tu producto, del cual tú vas a tener un beneficio. Y cambiando el tema... Por cierto, le voy a contar un chistecito. Y ya al contárselo al primer médico dentro del centro médico, por ejemplo, y que funcione, ya ese médico se va a encargar de decirle al otro, y al otro, y al otro. Y dice, mira, vale, ¿tú quieres le contar? Sí. Oye, mira, ya, ahí. La mecha se prendió. ¿Y qué tipo de chiste le echabas? De médico. Todo, todo. No, no, no necesariamente tenía que ser de... Pero normalmente uno buscaba la forma de que fuera... Si hubieras trabajado en Pfizer, hubieras echado el de los chipichipis, por ejemplo. ¡Ah! ¿Cuál es el de los chipichipis? Oye, ese es terrible para adaptarlo sin... Bueno, vete tú, Pedro. Y dice, bueno, viejo, a ver si te compras la pastillita... La señora que le dice, a ver si te compras la pastillita esa que funciona, porque yo todavía estoy activa sexualmente, y tú tienes que tomar... ¿Qué pastilla ni qué nada? Dame una sopa de guacujo con chipichipis para que tú veas cómo esto vuelve a funcionar. Bueno, mañana te la hago para decir verdad. Y al día siguiente la señora hizo su sopa de guacujo con chipichipis, pero le rayó dos pastillitas a la sopa del viejo. Y se la puso. ¡Ahí está tu sopa! De guacujo con chipichipis. Vamos a ver si es verdad que funciona. Y no había llegado la señora a la cocina y el señor... ¡Vieja, ven para que vea! ¡Qué fenómeno! Y dice, ¡qué viejo! La señora emocionada, ¿qué? Mira, los guacujos se están acostando con los chipichipis. Este sí puede salir, Gatano. Lo hiciste muy bien. ¡Oye, lo acomodé! Nunca pensé que iba a ser tan rápido. No, pero fíjate tú... Tan ágil. Que también... Me imagino que Gatano habrá llegado a una consulta y el médico, como sabía que ese día iba él, porque nos ha pasado todo, dice, mire, yo cuento chistes muy mal, pero este es buenísimo, para que lo cuentes tú. Y resulta que el cuento es más viejo que bueno, que en fin. Pero siempre hay eso, pues. El tipo que te dice, ¿tú no has visto? O los que te manden por email chistes y cosas graciosas, porque saben que... O sea, de repente quieren hacerte un favor y lo lanzan de la mejor buena voluntad, ¿no? Y chévere, uno a veces lo ve, a veces me sorprendo, oye, sí, de verdad, qué gracioso. A veces, no, bueno, ya este ya lo había visto. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre tratan de sorprenderlo a uno. Pero, ¿y cuándo te han sorprendido, por ejemplo? Mira, a mí me han sorprendido los niños de una manera tan increíble. Yo creo que, para empezar que los niños son los mejores actores del mundo, porque cuando la niñita está jugando a la cocina, está cocinando, de verdad. Yo creo que los gringos acertaron con eso, que es un play, es un juego. Y los niños dicen unas cosas que dentro de su mundo parece muy lógica, pero es que viene lo que decíamos nosotros, la sorpresa que desarticula todo lo que está alrededor. Yo tengo una anécdota, yo trabajé en campamento, en Rincón Grande, durante ocho años. Y había uno que era, un niñito que era muy pila, Sebastián Miranda, recuerdo que se llamaba. Ahorita lo vi, ahorita tiene una banda de rock y no sé qué. Y Sebastián le estaba diciendo a otro niñito, mira, tú vas a ir donde ella. Y bueno, le vas a decir que ella es muy bonita, y que es bien chévere, y después le vas a decir que si quieres ella ser tu novia. Si te dice que sí, tú le das un beso y sales corriendo. Y si te dice que no le dice, te lo creíste, gafa, te lo creíste y sale corriendo. Está bueno. ¡Qué bueno! Eso me parece a mí que es maravilloso. Esas son cosas que me sorprende. Ahí cuando hablamos de lo que es la sorpresa, cómo funciona en el chiste, es más, funciona más cuando ya es parecido a un chiste conocido, y el final no tiene nada que ver, como todo el mundo lo relaciona con un chiste ya conocido, que es el tipo que va rodando por pleno carretera de oriente, y se le picha un caucho. 12 del mediodía, se baja el vaporón, abre la maleta, y recuerda que no tiene gato. Tiene el caucho de repuesto, pero no tiene gato. Y como a 500 metros, ve una casita rosada con una camioneta fucsia, y dice, oye, bueno, tendré que caminar hasta allá para que me preste el gato. Se encamina el hombre y empieza. Pero me lo irá a prestar, porque yo soy un desconocido. ¿Cómo me va a prestar el gato si me tengo que distanciar tanto? Bueno, pero a lo mejor me lo presta. Y ya sé el chiste que se te han imaginado. Y llega el tipo, la casa rosada, un timbre gigante, y suena. Lin, lan, lin, lun. Y sale una, abre la puerta una loca grandísima, con una bata fucsia, y le dice, sí, buenas tardes. Y el tipo se queda viendo así. Dice, buenas tardes, disculpa, ¿tú me puedes prestar tu gato? ¿Cómo no? Precioso. Ya vengo. Se voltea y agarra un gato angora bellísimo que tenía ahí. Tómate, presto mi gato todo el tiempo que quiera. Y el tipo le dice, no vale, un gato mecánico. Bueno, ponle una braga a gato. Todo el mundo se imagina, el otro, de que no me va a prestar el gato, sí me lo va a prestar. Y llega a insultar al tipo. Es doble sorpresa, porque te estás esperando otro chiste. Bueno, el ejemplo está clarísimo con el, con los chipichipi. Lo último que se esperan es que el señor le diga. ¿Sabes qué? A lo largo, bueno, yo llevo ya 10 años, 12 años haciendo esto, ¿no? Y el punto objetivo para hacer reír es hacerlo muy serio. Mientras más serio tú lo hagas, más risa vas a provocar. Porque ahí entra la parte de la credibilidad del que te está oyendo. Por eso esa confusión que tenemos con el presidente también de vez en cuando, que él dice cosas serias que no lo parecen. Entonces uno le da risa. Ese es nuestro competidor número uno por la seriedad que él pone. Y la gente tiene que entender eso. El humor es algo serio. Mientras más serio lo hagamos, más risa damos. Atención. Es tan cierto eso que yo tengo un chiste, que cuando hay una rutina del argentino, que se ríen mucho porque digo cosas que perjudican al argentino, porque perjudican a Maradona, que es con lo que más nos hieren. Inventan cosas de Maradona, claro, eso sí no se puede decir aquí, porque tiene. Y además tienes la foto. Y además tienes la foto. Exacto. Claro, cuando voy a eso que el público se ríe, hay un momento que le digo, bueno, a mí no me da risa, porque está hablando el argentino, está hablando de Maradona, y la gente se ríe de lo que digo. Claro, perjudicando a Maradona 100%. Y entonces yo me identifico como el argentino, que le dice, no me da risa esto. ¿A ustedes les da risa eso? A mí no. Les voy a contar algo que no les va a dar risa, a ver si se ríen de esto. Estuve en Cuba hace un mes, 20 días pasé en Cuba, y comprobé que los mejores médicos del mundo son los cubanos. Ah, no se ríen. No les da risa. ¿Y saben cómo lo comprobé? No me miren así. Les voy a explicar. Lo comprobé, sobre todo con los ginecólogos tetra. En Cuba, los mejores ginecólogos tetras del mundo. Cuando nace un niño, se acabó esa violencia infantil, que cuando uno nace, una nalgada durísimo, para que uno suelte el primer llanto, y comience a funcionar el aparato circulatorio. Esto es sabido. En Cuba, se acabó esa violencia infantil. En Cuba, cuando nace un niño, simplemente, sin tocarlo, el médico se le acerca al oído y le dice, naciste en Cuba. Ahí mismo llora. Hablando de eso, yo debería aprovechar este programa para pedirle perdón. ¿A quién? A toda la gente, porque uno de muchacho, cuando tiene 18 años, escuchaba a Silvio Rodríguez, que es un patán, al otro, que es otra cosa. De todos los más gente, es decir, ¿Es un patán o sigue siendo? Pablito Milanés, indiscutiblemente. Bueno, ahorita está reculeando, como dicen. Oh, sí, sí, ¿Reculeando? Atención. No, 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 ahorita está, no, 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 la palabra tiene su, no, ahorita está, si con lo que pasó, se va a la derecha endógena. No, no va a la derecha, pero no le está gustando. Bueno, lo cierto es que en esa época, uno de muchachos, siempre tiraba para la izquierda, es verdad. ¿Aclara? Sí, que siempre iban hacia las ideas socialistas y comunistas. Bueno, y uno escuchaba aquello de que el unicornio azul, y, 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 que muchos nunca entendieron que era eso, pero les parecía una canción súper profunda. Sí, y era un blue jean, ¿no? Era una canción, un blue jean, ¿no? Supuestamente. Por eso te, bueno, pero en fin, lo que, lo cierto es que en esa época, pues uno se apasionaba, y comentaba, y decía locuras como, bueno, no importa, ellos con eso tienen 90 medallas olímpicas, y cuando tú ya estás a esta edad, te das cuenta que con las medallas olímpicas, no se come, ni se cura a la gente, ni tiene casa. Entonces, quiero pedir disculpas a toda esa gente que me, que me pelié con, con ellos, por culpa de, del mar de la felicidad. ¿Sabes que cuando estabas hablando, Gaetano, de esto, explicándolo de los chistes, una vez tuvimos una oportunidad con, con Emilio, y hay un chiste que es una cosa sensacional, de verdad, yo se lo he oído mil veces, y mil veces me río, además, cada vez siempre lo recrea, que es el del famoso carro de Drácula, ¿no? Oh, no, ese chiste, yo creo que el único, es un clásico ya. El único que puede contar ese chiste es Emilio, eso es difícil, encontrar un chiste que hay una sola persona, de verdad, que lo pueda contar, porque le sabe las mañas a todo el chiste, todos los gags, todos los chistes. Y él cuenta, a la hora de analizar, por qué es tan bueno el chiste, y por qué a la gente le gusta tanto, él dice, porque este es el primer chiste, donde un malandro, que nos atemoriza y nos aterroriza a todos, es el que está pasando trabajo, y el que se asusta, y el que empieza a sufrir, entonces, claro. Y le tiene miedo a algo que no asiste. Sí, y en la medida que el malandro empieza a asustarse, empieza a asustarse, la gente empieza a reírse, pero además con sed de venganza. sí, que hay una cosa. Ahora, esa misma vez, Emilio contó acá, algo era de las nubes, este chiste yo lo voy a contar, pero este chiste es de Gaitano. Sí. Algo, un tipo de las nubes. es extraordinario. Voy, voy, voy. Dale, dale. A ver si se puede. Sí, sí se puede. Bueno, epa, pero puedes hablar de Escocia. Ah, ok, no importa, pues se puede. Sí, sí se puede. Hemos inventado aquí un aparato muy bueno, que se llama el pitico. No, pero yo, yo como. No, no, ponemos el pitico. como yo manejo. Es un borracho que abre los ojos de repente. Abre los ojos. Y de repente ve que está en un sitio lleno de nubes, cielo azul, no ve piso, gente flotando en el aire. Y el tipo, ah, pues yo, más o menos que esto. ¿Qué significa? Y para, y ve un tipo flotando en el aire, vestido de blanco, y no se le veían los pies. Y el tipo, mire que me quito los letros de automática, me dice, mira, disculpa, ¿qué pasa si tú eres loca o qué? Flotando, ay, hermano, ¿qué se pasa? Yo me estaba tirando aquí. Y el tipo le dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Dónde estoy? Vale, ¿dónde estoy? Señor, cálmese, usted está en el cielo. Ah, bueno, ahora sí, loca y gafo. Estoy en el cielo, según tú. Estoy en el cielo. Sí, señor, usted está en el cielo, usted murió. Ah, ahora morí, yo me morí. Este sí es gracioso, en gafito. Y empieza a ver las nubes, y se da cuenta, y se da cuenta que no, si en gafito es otra, y empieza a ver, y ve que no hay piso, y dice, ah, pues, mira, ¿tú me estás hablando en serio? Señor, yo le estoy hablando en serio. Usted murió. Pero, ¿en qué momento? Si no recuerdo nada. Dice, señor, nos pasa todo, morimos en fracciones de segundos. Morimos y aquí estamos, o no estamos aquí. Usted ya murió, mire, estamos en el cielo. Dice, no recuerdo de nada. Dice, mire, relájese, y véalo de esta manera. Dele gracias a Dios, que llegó al cielo. Y el tipo ya cambió. Oye, ¿verdad? Tiene razón. Algún día tenía que morirme. Y en el cielo, yo en el cielo, no, qué bien, vale, no vale, tú eres psicólogo aquí también, pues tiene razón. Oye, tiene razón. Dice, no, no, mira, ya que existe el cielo, yo no sabía, de verdad, ni creía en eso. Mira, y San Pedro, y Dios, mire, San Pedro seguro lo está esperando. Allá, hay una fila de gente, donde está aquel grupo. ¿Aquel es Saperuco? Sí, el de la barra. Es Saperuco, gracias, vale, y arranca a caminar, pero ve que flota también. Dice, ah, no, patineta y todo, y se va acercando, San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro, acercándose, y San Pedro voltea, y le dice, señor, cálmese. Dice, disculpa, San Pedro, lo que pasa es que, oye, me quedé loco, vale, yo peleé, señor, la grosería, por favor, está en el cielo. Ah, disculpa, San Pedro, disculpa, pero es primera vez que peleó. Dice, está bien, está bien, mire, disculpe que lo veo ocupado, mire, yo quiero conocer a Dios, por favor, usted quiere conocer a Dios, usted ve esta fila que está aquí, todos murieron antes que usted, y también quiere conocer a Dios, y lo que está en aquel pasillo, si quiere esperar en la fila, o esperar en el pasillo, o si quiere esperar en el bar, ahí el borracho de los ojos, ¿en dónde? El bar del cielo, señor, estoy seguro que usted quiere esperar ahí, son esas puertas marrones que están detrás de usted, el bar del cielo, mira, vamos a decir una cosa, San Perú, con Diosito que no estoy apurado, que atienda su muertico nuevo, no tengo problema, cualquier cosa me buscan aquí, chao, y empujó la puerta, entró una barra, nubes cortadas así parejitas, las sillas de cristal, y el borracho dice, este es el cielo, cuando se sienta, aparece un ángel como de dos metros, de la nada, ¿qué desea tomar el señor? Dice, no, no, vale, se hagan, no aparezcas así, me vas a matar otra vez, mira, ¿qué deseo tomar? Lo que yo quiera, ¿acaso un escocés? ¡Escocés! 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 Quiero un escocés. ¿12 años? ¿18 años? ¿21? ¡21! ¡21! En mi vida me he tomado un 21 años, ahí abajo es muy caro, chavo, dame un 21 años, apareció una copa, la botella de 21 años, ¿con qué lo desea el señor? ¡Ah, no! No, señor Ángel Barma, usted me va a matar a la mierda, con lo que yo quiera, con lo que usted quiera, soda, agua de coco, agua de coco, agua de coco, en mi vida un 21 y menos con agua de coco, ya regreso, voy a buscar el coco directamente de la mata, el ángel da media vuelta, y el borracho siente dos trompadas, ¡pa! ¡pa! ¡mira, despiértate, que tienes que ir a trabajar, borracho! Y se despierta y ve a la mujer, ¡no puede ser! ¡Con Chile me lo hubiera tomado seco! Oye, le quité un poco de cosa, y se difusiona. Tomáte, lo hicieron fácil. No hay problema con 21 años y todo eso. la gente cumpleaños, en fin. Aquí se ha dicho cosa peor a las 12 del día, bueno, vamos a estar claros. Y ese es uno de tus grandes chistes de bandera. Yo cerraba con eso, bueno, a veces cierro con ese chiste, porque mucha gente me lo pide incluso. Lo bueno también de eso es lograr, porque mucha gente, por supuesto, ha visto mi show más de una vez, siempre, hay siempre cambios, ¿no? como las rutinas de Amílcar, que siempre hay cambios, pero siempre hay un, hay un, hay una base que no, uno no la puede soltar. Y a veces en vez de terminar con el otro, que sí no se puede contar aquí, pero ni echando broma. Y me piden mucho, y me piden que repita el chiste. En la sexta. ¿En la sexta? Carrera. Ah, ok, ah, perdón, sí, tienes razón. Pero tú sabes qué pasa con eso, que la gente va a tu show. Entonces, hay una gente que te dice, pero bueno, tú no tienes un show nuevo. Entonces dice, bueno, en este show que voy a hacer ahorita, voy a hacer nuevo. Y entonces después la gente sale del show y te dice, pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el chiste? ¿Y el de la loca? Exacto. ¿Y el de la oreja? ¿Y el del borracho? Yo traje a mi mamá por lo del borracho, ¿qué pasó? ¿No lo contaste? Bueno, entonces, ¿a quién complace uno? Entonces uno se tiene que ir como que por lo seguro y contar un grueso de cosas que saben que la gente le gusta y ir adaptando cosas nuevas. Pero yo pienso que es como todo. Luis Miguel, si Luis Miguel hace un concierto donde tiene canciones nuevas y todas sus canciones son nuevas en ese concierto, todo el mundo le dice, mira, ya vamos, tico, yo quiero cantar contigo, papá. Y pagué un montón de dólares. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer inmensamente el detalle, pero ustedes apuntan las carcajadas que nos han provocado y se lo utiliza la mecánica del programa, porque no se hicieron más nunca ninguna pregunta. Oye, Gajeta, no me preguntaste nada. Qué pena con César Miguel. ¿Verdad? Tú no me preguntaste nada. Amilcar, ¿dónde compraste esa franela? La compraste más grande para que de verdad se viera que la dieta está funcionando. voy a usar un comodín. Es que la franela de verdad de Amilcar, este, es más delgado. Sí, claro. Yo creo que la compraste talla triple. Claro, papá, ese es como de algo que... ¿Han hecho una rutina junto a ustedes? Sí, pero es que esa es otra cosa que no hemos conversado. Nosotros, como, o sea, primero nos reencontramos ya con él con 18 años y después nos reencontramos nuevamente en RCTB. Él estaba en dramático y yo estaba... Y después resulta que comienza la caravana de la risa. Exactamente. De la comedia local, de la oficina de Emilio Lovera, y ahí pues ya prácticamente, y no solamente eso, después hubo, hay obras, hubo y hay obras como, que aquí podemos aprovechar la cuñita, aunque estamos... No, ya César Miguel se la conoce toda, debe estar fatiado. No, sí, que es el otro cuento de Navidad donde trabajamos todos. pero haga todas las cuñas que quieras. No, 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 estamos... Ah, bueno, vamos a aprovechar. Vamos a estar el 22 en el Mandaga y Llega. El 22 vamos a estar. A mí me encanta trabajar en el Mandaga y Llega porque ellos siempre me contratan dos días seguidos. Uno para que le cuente los chistes, el otro para que se los explique. Yo les quiero agradecer de verdad inmensamente a Gaetano, que no es Chena, sino de la esquina, sino de la parroquia de San Juan. Así es. Vacunado y contra la rabia y la viduela en la parroquia de San Juan. Y a Vilcar, que tampoco es Chepo, que es el vecino de enfrente. No, soy sanjuanero. También sanjuanero. Nací en la Concepción Palacio cuando las camas eran individuales. Cuando había Concepción Palacio. Ahora no hay ni Concepción. Ni Palacio. Allá nadie quiere ni Concepción ni nada. Mientras la risa exista, la política es un pasaparo. Amilcar, ahí está, Mil gracias, de verdad. Sobre todo por habernos regalado estos momentos de tanta risa, ¿no? Bueno, yo quiero felicitar a todos los que escucharon el programa, porque me escucharon. ¿Cómo cuesta despedir este programa? Bueno, este no va a poder entrar nunca. Tú sabes que Maradona fue el que dio la primera patada en él. Eso lo digo yo siempre con orgullo. Dio la primera patada en la Copa América. Esto causó mucho escozor. Mucho. ¿Y qué inventaron? ¿Qué inventaron los que no tienen rabia? Que Maradona, después que dio la patada, se puso a perseguir a Guaquí. Y Guaquí lo paró y le dijo, Maradona, yo soy guacamaya, no soy perico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, je, je, je!